A ver si a Rete hace valer esto Bueno, ¿dónde vamos a ir? Oímos banear Laila Si, no le gusta Uff, los dos van a buscar sus respectivos atracos Y vamos a ir a Town and City Uy, uy, uy Oh, Dios santo, parece que Luki no está perdiendo el tiempo para nada Estar arriba contra Estela es un suplicio Y no le deja tocar el suelo En el momento Luki está siendo bastante dominante Es que cuando estás ahí en el aire contra Estela Además con el pánico de estar en Town and City es muy fácil spamear los air dodge Y si te los lee Bye bye amigo Pero bueno, le parece que esta partida va a ser un poco más O sea, este set va a ser un poco más lento que el anterior Ese upthrow no va a conectar Ese upthrow no va a conectar Un momento de rete No tiene luma Luki Ahora rete tiene que echarsele encima como un perro de presa Estos mis inputs Wow, doblea Otra vez La rete va a ir ahora por el Oh, Dios santo Oh, que rip Sí, sí Le ha dominado completamente ahí No le tiene que pesar esta rete por eso Tiene que almarse Y ahora está haciéndolo bien Wow, lo está leyendo todo Ha leído increíblemente ese rol Sí, creo que ha sido la primera vez que estamos viendo a Luki usar el down B Así que está haciendo un uso razonable de él No spamearlo porque si no te puedes encontrar la espada en la cara Luki está serio en esta partida Sí, sí Cosa que no acostumbra a ocurrir Esto Muy centrado Dice que no, pero es si uno no quiere que le pese eso Quiere hacerlo bien hoy Y lo está demostrando Está buscando el pase a Winner Semis No está dejando opción de momento No, no, para nada Es decir, si esto sigue así Seguramente veremos un cambio de personaje A Game of Thrones, ¿tú crees? Yo no lo veo Uf, ese Fesmas Ha sido... Y desde que Luki ha entrado en porcentaje mágico No se deja tocar Sí, la fuerza de Luminos Super Saiyan RT rolleando detrás Está en la funcionada Luma todavía a vivir A ver, no está hecho aún Cuidado Sí Y el checkmate Taman City Muy bien Hombre, ahora con Rage Un checkmate a un porcentaje así bastante bajo Puede fundir a Rosalina Uf, cuidado Peligro Y ahora para Rete Ese Fesmas todavía no Pero 100% O sea, más de 100% es mucho daño Situación complicada Pero es lo que digo Al final con Rage puede hacer locuras Sí, sin duda Ahí estaba buscando intentar recuperar un poco de su daño Pero no ha conectado Dos Yabs Buena Pressure Uf, Ferrete rolleando No le va a dejar salir del borde De Shabs más todavía no Porque Luma no estaba ahí A ver, la left trap de Luki Busca ese nerf Y el no se lo lleva No, está estaleado Que va a buscar Luki ahora en el borde Nada Simplemente ha esperado a que suelte escudos Muy difícil salir de ahí Sí, sí, sí Muy dominante por parte de Luki No ha sido lo mismo O sea, puede hacerlo Pero no lo ha hecho Y nada, Game 2 A ver qué veremos Creo que Rete está pensando En cambio de personaje Está pensando en cambiar la skin O en cambiar el personaje No, no, de hecho me he equivocado O sea, tiene claro que no va a ir a Game & Watch Porque puede morir a Digest O sea, no Tiene claro que Robin tiene Tiene que ser con quien lo haga A ver si el cambio de escenario le favorece Un pueblo Sí No es un mal escenario para Robin ¿Cómo espera Luki ahora? Sí, ha leído claramente ese pelo Aunque le haya dado a Luma Le ha puniciado igual Uh, Estela es tan alta que le da hasta eso Y se va a llevar a Luma Ahora es el momento de Rete Momento de sacar porcentaje Sí, pero ha tenido ahí mis input con el dash attack Estamos viendo muchos roles por parte de ambos Incluso bastante dash attack Sí, por ambos también Ahí vuelve Luma Pero lo que estaba diciendo Si espaceas bien el fer de Robin No te puede ponisear Y es que encima te cargas a Luma Es muy buena opción esa De hecho, diría que es casi la única que tiene Robin contra él Y ahora lo está haciendo bien Rete Sí, sí, Rete ha tomado notas ahora Y de hecho tiene la lead Otra vez Sala Caluma Lo está haciendo perfecto Y Luki no está... Uh, no ha tenido el libro No se ha fijado Va a tirar ahora del libro eléctrico El Thor ¿Quién? Ah, el Alexander ahí Se pone Luki por delante La lead de Verdox Uh, esto se ha que el de Ampli Aquí se lo va a llevar No, no, no Uf Luki tiene ganas de acabar con esta vida Ahí está el Thor Rete tiene que volver a como estaba jugando antes Mira, mira Ahí se ha cargado a Luma Uh, ese Saipen No va a intentar Luki echa fuera a Robin Uf Luki lo que le gusta mucho cuando no tiene a Luma Es echar a la gente fuera Y buscar un Dile si puede Pero el extra Uf Ahí va Otra vez Luma fuera Ahora está jugando bien El Rete Ahí va a tomar casi la delantera Uh, no tenía la vez Luma no está durando nada No Y es como tiene que jugarlo Está haciendo muy bien El personaje Casi parece que solo es Rosalina No Rosalina y Luma Ahí va, otra vez Uy No, ese lastag no va a ser suficiente Pero Luki está en una situación muy comprometida Está bastante descentrado ahora Luki Ah, el backer Sí, sí El Rete toma a la delantera Ahora le estamos viendo jugar Oh, Dios santo Menuda Rit Lleva varios Rit Tiene que tomar nota Rete de eso Pero bueno Ni el Quijote Ni el Quijote Esta lectura Pero ahí va Luma otra vez Aún así Luki es capaz de hacerse con la Liga Por mínima que sea Otra vez fuera Está gastando tiempo para que venga Luma otra vez Eso no puedes escuadarlo Porque si no eres ponenciado El Rete falla al XIV Un buen combo Bueno, parece que Luki se está recomponiendo bastante Oh, Dios mía Eso podría haber sido el game ahí mismo Y con Luma por aquí va a ser complicado El Rete otra vez en una situación muy comprometida Se retira a la plataforma Uf, qué bien cubierto Bueno, a ver Luki está jugando ahora mismo magistralmente Sí El Rete necesita una solución Necesita nada, quitarse la Luma Hacer daño No, no puede seguir con el Last Tag Porque no Ni está matando a Luma Ni es que es worth siquiera ya matarla Lo que tiene que hacer es Y te van a castigar Sí, le va a castigar todas las Rites Cuidado Es que lee el salto Ya está en su cabeza Luki ahora Está leyéndolo todo El Rete necesita Y ahora se lo lleva No necesita nada Luki hace pop-off innecesario Que se relaje porque todavía queda mucho torneo por delante Y bueno, por parte de Rete no ha jugado tampoco